¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Just Cause 2, estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, en el que si recordáis lo que hicimos fue hacer una misión para la agencia, creo recordar, en la que de una vez por todas acabábamos con... Esto me da que va a ir bastante lento, pues sí, me da que sí, así que me piro. Eh, acabamos de una vez con... Eh, no, 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 no sé qué hacíamos, ¿qué hacíamos en el anterior? Sí, acabamos con... Pagan hijo, ¿no? O sea, no es Pagan, es... Panay, Panay, joder, no sé por qué... No sé por qué me salía la... el nombre de Paganin, pero no, 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 eh, a Panay hijo, Panay que es el... El hombrecillo este que es el... ¡Oh, que me atacan! Que es el gobernador de la... de la cosa esta, pues, de la isla, pues, eh, lo matábamos. Creo recordar que era ese capítulo, si no el anterior, pero llevo mucho tiempo sin jugar a Just Cause 2 porque he estado exámenes y... y no he podido encontrar tiempo para grabar, así que no sé exactamente si será esa. Pero bueno, el caso es que ahora vamos a hacer una misión para la facción, digo, para la facción, no, para... la agencia también en la que, pues, parece ser que nos dicen que vayamos al campo petrolífero. Así que vamos para allí. No sé si os fijáis un poco, pero... se ve, se nota, eh, bastante mejor los gráficos del juego. Y es que aquellos que no me sigáis en Twitter, ni en Facebook, sobre todo en Twitter, creo que lo dijeron por Twitter, me cambié la tarjeta gráfica del ordenador, me puse una NVIDIA GTX 960, yo antes tenía una GTX 650, y bueno, la verdad es que se nota muchísimo el cambio. Igual no tanto con este juego, porque estaba bastante bien optimizado, pero sí que estaba, eh... sí que se nota con juegos un poco mejores, como por ejemplo el Far Cry 4, que ha sido acojonante el cambio, he jugado un poco al Far Cry 4 nada más instalar la tarjeta gráfica, y es acojonante, pero de verdad, acojonante la forma en la que se ve. Me da de verdad rabia haber subido ya toda la serie de Far Cry 4 al canal, porque la subí con una calidad, era una calidad buena, pero no con realmente la calidad que lo estoy viendo ahora, y eso es algo que realmente me... esto, me da rabia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces pasan estas cosas, para cuando uno se adquiere este tipo de utensilios, pues ya ha hecho otras cosas, ya ha jugado a otros juegos, pero bueno, nos piramos con el helicóptero, porque venía muy dispuesto a reventarnos, así que nosotros nos vamos al submarino nuclear, ¿no? Creo que esos son... ¡Sí! ¡Mierda! ¡Son! Vale, vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡No! A ver si consigo acabar con los... ¡No! Vale, estupendo. ¡Uh! No sé dónde me disparan, no sé dónde me disparan, pero viene un helicóptero. ¡Joder, vienen dos! Vale, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, con cuidado, uno menos. Y ahora a por el otro, a por el otro, a por el otro, a por el otro. No se deja, ¿eh? No se deja. ¡Vamos! ¡Vamos! Estupendo. Vale, ahora sí. Y nos piramos al submarino nuclear, que es lo que nos interesa. ¡Joder! Ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, sube, sube. ¿Cómo entro aquí dentro? Control de la... ¡Joder, qué susto me has dado! Me cago en tu estampa entera. Tu maldita estampa y en la de tu madre. Joder, de verdad, qué susto. ¿Hay alguien más por aquí? No, no. Voy a coger aquí... munición. Y esto no necesito. Vale, control de la puerta. Bueno. Cuatro, uno, dos, uno, dos, cuatro, dos, cuatro. ¡Uf! ¡Adelante! A ver, ¿qué es esto? ¡Hala, pero no estaba muerto! No estaba muerto, estaba de parranda. Te deberías estar muerto. Olvidas que soy invencible. Sobre todo ahora que puedo destruir cualquier cosa pulsando un botón. ¿Sí? ¿Cómo vas a pulsar los botones con los dedos rotos? Verás que mis dedos funcionan perfectamente. Y ahora muere. Bueno, pues... Se va a liar. Se va a liar, lo estoy viendo. Bueno, habrá que acabar con Panayijo. Me imagino que será... Lo que viene siendo la misión. Así que vamos allí. ¿No podrás conmigo? Panayijo, ¿dónde está? Allí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Vale. ¡Oh! 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 Pues sí que has aguantado, majo. ¡Joder! ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Oh! Vale. Con tranquilidad. A ver. ¿Yo puedo disparar al Panayijo? No. ¡Oh! A ver. Desde aquí... Mmm. Tampoco puedo atacar a las torretas. Matar al Panayijo. Sí que gracia. ¡Qué cachondo! Hazlo tú, no te digo. ¡Epa! ¿Y ahora qué? Tú, que es casi invencible. Ah, bueno, no. Sí que... ¡Oh! Daño si le hace. Venga, venga. ¡Arriba! ¡Arriba, rico! Muere. Un ninja menos. Vale. ¡No! Joder. Si es que me pega cada viaje con este... Con esta mierda. ¡No! Vale, 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 vale. Me he caído abajo, pero me parece que es... La mejor manera de llegar... ¿Dónde está el botiquín? ¡Oh! Solo quiero desearle... Botiquín, botiquín, botiquín. ¡Uf! ¡Oh! Increíble, increíble. Increíble hazaña. Vamos. Venga, venga, vamos. Ahí tenemos uno de estos. Uno menos. Y ahí tenemos... Vale. Y ahí tenemos... ¡No! Sigue... Sigue vivo. ¡Oh! Creo que le he matado ya, ¿no? Vale, estamos tú y yo solos. ¡Oh! Estamos tú y yo solos, Panay. Ven a mí. Ven a mí. Uh, 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 uh. Vale. Ahora vengo aquí. Me puedo coger... El arma este. Y ahora, en cuanto dispare... ¡Ore! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Buff! ¡Bubububububububububububububububububu! No, creo que no Pero de todas formas Podrías intentarlo Y posiblemente Algo harías Pero como estás disparando desde lejos Y no te veo con mucha intención de moverte La verdad es que está siendo bastante sencillo Me cago en la mar Bueno, si no fuera por todos estos Ninjas que estoy viendo que vienen a por mí Eso no lo hace tan fácil Pero venga, para ahí que ya muere Vale, vale, vale Me queda solamente un cargador Prefiero acabar con los ninjas Con el arma cortita este ¡Muere! Mientras no aparezcan detrás de mí ¡Ostras, qué susto! ¡Ninjas! Uno menos ¡Oh! ¡Ninja! Vale, vale, vale ¡Uf! Ninjas, ninjas, ninjas No sé dónde están Pero de momento ¡Panay! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! Eso es lo que es Es un hijo de puta ¿Hijo de quién? De puta Venga, vamos ¿Dónde estás? ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Pues no ha sido tan difícil En el fondo Joder, y sigue vivo, chaval Eso es lo que parece Vengo noticias Ah, sí No jodas ¡No jodas! Yeah Y el cuarto ¿Qué crees? Por supuesto Apunta a la verruga De la paz De la tierra O la que puede liar El sol Y con esto He terminado ¡Oh! ¡Un camaleoncillo! ¿Pero por qué no le matas, ricos? ¿Pero es que ¡Oh! Te da un tiro en la cabeza ¡Oh! ¡Qué pedazo de banda sonora! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut enganchado a uno pero a ver hijo de mi vida no te das cuenta que vamos a explotar los dos o sea no sé si te das cuenta pero estamos encima de unos cohetes nucleares joder vale el presi no te va a dejar acceder al sistema que controla las bombas un desarmar ah vale tengo que a ver mierda a ver alt 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 vale y una vez aquí uno dos tres cuatro tres uno tres cuatro solo quiero desearles suerte vamos con salta a ver tres cuatro mierda mierda que me van a matar que me van a matar que me van a matar eey eey que no me das que no me das que no me das oye en serio necesito vida y no tengo vida a ver deja de dispararme que hago en tu puta madre bien ahora si dos tres cuatro uno tres dos cuatro tres vale sí y mucho me temo que no me la van a devolver porque son así de camarones los japoneses siempre van en contra de médica oye vale vamos uno dos tres dos cuatro tres dos uno genial ala deja al suelo al final vas a pasar un tiempo con tu querido petróleo nuevo blanco fijado que haces con el sistema de dirección unos cambios de nada jajaja a saber donde ir a parar tener en cuenta que era una cabeza nuclear eh adiós nos van a enviar la bomba a dublear eeeh se parecía un petardo sigo sin entender por qué volaste el puto campo petrolífero se te fue la olla o qué los restos de nuestra pequeña revolución ese fango antiguo habría comenzado la madre de todas las guerras y sabes una cosa Sheldon no pienso morir en un apocalipsis para que un pez gordo en Washington pueda volver a casa en su deportivo no creo que a la agencia le haga gracia tienes idea de cuánto valía ese petróleo claro pero no vale la pena morir joder rico eso sí que es una causa justa supongo además quién se lo va a contar es sólo para los implicados no eso es debería saberlo y qué pasa con Panau bien sin petróleo los demás han perdido el interés sólo quedamos nosotros Panau tiene un presidente amigo de los Estados Unidos y seguimos controlando nuestra pequeña parte especial del sudeste asiático donde se preparan las mejores barbacomas y que lo digas por un mañana mejor salud amigos he visto alguna imagen del jascos 3 y va a ser acojonante eh por cierto o sea va a ser yuuu dinamita pura el jascos 3 ahora que tengo una buena tarjeta gráfica me la podré me lo podré jugar cuando salga y puede que lo suba al canal y logro desbloqueado una causa justa logro desbloqueado agente superior y parece ser que hasta aquí todo el pescado vendido aquí llegamos con el final de 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 se nos están acabando las series porque el otro día también terminé Batman Arkham Asylum con el último capítulo con la batalla contra el joker pero subiré Batman Arkham Knight a pesar de que bueno que el ordenador no esté correctamente optimizado lo quiero subir quiero jugar la historia así que oye que parante espero que os haya gustado este capítulo y bueno posiblemente si me lo pedís volveré a subir Jascos 2 haciendo otro tipo de misiones secundarias como podéis ver ya el modo historia está terminado pero si me lo pedís y os gusta Jascos 2 podré subir de vez en cuando algún tipo de misiones secundarias vale de momento el hueco que deja Jascos 2 en el en el calendario digamos de subir un video diario lo dejaré libre para otro otra serie que de momento no sé cuál es pero no lo sé no lo sé puede que sea algo así como no lo sé 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 y no hay más pistas es lego el huracic world joder que listos sois de verdad yo cada día alucino más con vosotros pero bueno el caso es que si puede que suba lego huracic world lo compré hace tiempo y bueno cuando salió no es hace tanto pero sí que es hace unas cuantas semanas y me apetece jugarlo me apetece subirlo también voy a seguir subiendo lego el cielo de los anillos lego el hobbit no puedo subirlo más porque terminé lo que viene siendo ya el el cacharro este la segunda película y como de momento no han hecho la tercera para ordenador pues bueno ni para ordenador ni para nada creo pero bueno como todavía la warner no se ha decidido y no ha hecho la tercera parte de lego el hobbit pues no podremos jugarla pero eso pues eso que nada más que espero que os haya gustado este capítulo y si así ha sido sus pulgadas hacia arriba y suscribiros al canal aquellos que no estéis suscritos nos vemos pronto con un nuevo capítulo estar atentos mañana adiós hasta mañana 7 misiones de agencia completada es que corto es el juego ¿no? pues nada lo dicho volverá jascaos 2 al canal siempre y cuando vosotros queráis adiós jascaos 2 al canal no 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 sí y modo mercenario que es esto y felicidades has completado jascaos 2 pero todavía queda mucho por hacer empanado el modo mercenario el mundo será otro escenario no hay ninguna historia tan solo caos Sigue completando misiones y sembrando el caos Intenta aumentar tu porcentaje del juego completado Para no llegar al 100% Finalización, vale Y ahora que simplemente tengo que hacer misiones Así, a lo bestia Bueno, no está mal No está nada mal